Hablar de educación, precisamente, fíjese que el presidente López Obrador reveló hoy que cuando la maestra, así le llama él, cuando la maestra Alvester Gordillo le ayudó en el fraude de 2006 a Calderón, el mismo Calderón en premio le entregó en efecto la Subsecretaría de Educación Pública y el Issste y que ella, a su vez, se lo entregó a Junel Linares. Así denunció el presidente López Obrador, bueno, otro de los fraudes de Calderón, en el que estuvo embarradísima la maestra Alvester Gordillo. A principios del sexenio se dijo que hubo una especie de acuerdo y que Andrés Manuel estaba muy cerca de Alvester Gordillo porque la habían liberado después de que estuvo con Peña todo el sexenio en la cárcel y no sé qué. Bueno, pues, no tuvo nada que ver, evidentemente, ahí sí le está criticando de esta forma, ¿no? Y le exhibe de esta forma. Muy interesante lo que se plantea. Le pido a don David que nos...